Hoy nos encontramos en la ciudad de Alfaro, el emblemático lugar donde nace el hoy Alfaro. Estamos junto a Wilmington. Wilmington, cuéntanos por qué este lugar es tan importante. Exactamente, nosotros en el 2012 se crea un espacio para estos grupos de artesanos para que puedan vender un producto a bajo costo al visitante. Nos encontramos con Don Simón Espinal, uno de los artesanos más famosos de nuestro país. Don Simón hace sombreros desde los 14 años. Don Simón, muchas gracias por recibirnos. Cuénteme, ¿cómo es el proceso de hacer un sombrero? Al comienzo del sombrero, que es el armado que se inicia con ocho pajitas, para después ir poco a poco dándole forma a la plantilla principalmente. Bueno, yo cuando termino de hacer un sombrero, me siento contento y feliz porque digo, bueno, ya por fin terminé. Durante trabajar seis meses en un sombrero, pues no es fácil. Y por último, nos contaron que usted ha vendido a personajes importantes de estrellas de Hollywood, ¿es verdad? Sí, sí, he vendido algunos sombreros. Pues como le dije, pues el primer sombrero, no sé si fue el primero o después de unos cuantos que había venido, pero Silvestre Escalón fue uno de los famosos que me compró un sombrero y muchas personas más. Don Simón, muchas gracias por recibirnos en su casa. Manta sigue volando.